¡Suscríbete al canal! Este, en fin, este problema mundial que nos ha recluido a todos, así que para mí es importantísimo estar acá de vuelta. Es un síntoma de que la vida ha continuado de alguna manera. No sé si es que somos como los dinosaurios de la película Jurassic Park, donde la vida se abre paso. Tal vez los más jovencitos no vieron esa película, pero bueno. Así que vamos a seguir con esta cuestión. Bien, como siempre para este grupo y este horario me piden temas relacionados con liberalismo clásico y doctrina social de la Iglesia. Esta vez he elegido algo que ahora está bastante de moda, pero lo elegí antes de que Benedicto XVI falleciera. Que es un tema que ya habíamos tratado en otro momento, pero ahora le voy a dar, van a ver, una nueva perspectiva. ¿Qué es el tema de la interpretación que Benedicto XVI tiene del Concilio Vaticano II? Que es una interpretación que es una interpretación que apareció en un discurso del primer año de su pontificado, el 22 de diciembre de 2005. Un discurso que se ha llamado, no es el título oficial, la hermenéutica de la continuidad y reforma del Vaticano II. Esto es, frente a una hermenéutica, o sea, interpretación de la ruptura, donde muchos partidarios del Vaticano II piensan que la Iglesia está verdaderamente rompiendo con temas que durante muchos siglos fueron esenciales a su doctrina. Benedicto XVI propone una hermenéutica de la continuidad en lo esencial, o sea, no hay en el Vaticano II ningún nuevo dogma, ninguna ruptura con los dogmas anteriores, tanto en el tema de la fe como en el tema moral. Pero él también dice que hay una reforma, no en lo esencial, pero sí en lo contingente. Por supuesto, les prometo, ya vamos a ver qué es esto de lo esencial y lo contingente. Ahora, ustedes van a decir por qué la relación con el liberalismo clásico. Porque hace muchos años, hace mucho, mucho tiempo que yo vengo diciendo que el problema de la relación entre liberalismo clásico, ahora últimamente siempre digo clásico, entre classical liberalism y catolicismo, el problema es un problema mucho más amplio. Es el problema del encuentro cultural que tiene la Iglesia católica con el mundo moderno. El problema no es solamente liberalismo clásico y catolicismo. El problema no es solamente algunos temas de doctrina social de la Iglesia y economía libre. El problema no es solamente si el orden espontáneo de Hayek es compatible con la fe o si lo que Mises dice de la cooperación social. Esos, por supuesto, son problemas importantes, pero el problema es mucho, mucho más amplio, mucho más denso. El problema radica en el encuentro que la Iglesia católica tuvo con el mundo moderno. Y acá viene el primer tema. ¿Pero qué es el mundo moderno? O sea, lo central para explicar el problema y a la vez intentar solucionar el problema del liberalismo clásico y catolicismo es la distinción entre la modernidad por un lado y el iluminismo por el otro. Que es una distinción que han hecho muy pocos filósofos de manera explícita. El filósofo italiano Augusto del Noche ha hecho esta distinción, pero lamentablemente no es muy conocida, no es muy seguida. Y en la Argentina el filósofo ítalo-argentino Francisco Leocata tiene en la distinción entre iluminismo y modernidad una guía interpretativa general de toda la historia de la filosofía. Por lo tanto, hay que distinguir entre iluminismo y modernidad. Y esto dicho de manera relativamente rápida, pero vamos a tratar de sintetizar, quiere decir lo siguiente. Es algo que de alguna manera en estos ambientes, en esta universidad, ya se sabe, pero con otros términos. Una cosa es el ala jacobina de la revolución francesa, esto es, una cosa es la revolución francesa entendida como un racionalismo enfrentado con toda forma de religión revelada. O sea, una cosa es los derechos del hombre y del ciudadano porque no hay Dios. Una cosa es la relación entre iglesia y Estado entendida como una separación hostil entre iglesia y Estado que se llama laicismo, que tanto Pío XII como Benedicto XVI distinguen de laicidad, ya vamos a ver. Una cosa es eso. Una cosa es, a ver, si estoy diciendo claro, los derechos del hombre y del ciudadano concebidos como el resultado de que Dios no exista es iluminismo. La separación hostil entre iglesia y Estado, la persecución a la iglesia por parte del Estado para reducirla solamente al culto privado, eso es iluminismo racionalista. Y la ciencia entendida como el único abordaje racional que el ser humano tiene del mundo y del hombre, la ciencia entendida como el único lugar donde hay método, donde hay certeza, la ciencia entendida como la negación, la ciencia positiva entendida como la negación de todo pensamiento metafísico anterior, o sea, me estoy refiriendo a la historia de la filosofía clásica por metafísica, entendemos la metafísica de Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, incluso, como bien dice Francisco Leocata, la metafísica de los autores modernos, Descartes, Malebranche, Leibniz. Entonces, la ciencia entendida como la negación del pensamiento metafísico anterior, eso también es iluminismo. En última instancia, el iluminismo racionalista consiste en enfrentar los derechos del hombre y del ciudadano a la existencia de Dios, en enfrentar el estado de la iglesia, en enfrentar la ciencia a la metafísica. Pero, estos tres elementos que he nombrado recién, no son ellos mismos la versión iluminista de esos tres elementos. Lo que quiero decir es, en toda la historia del judio-cristianismo, la distinción que viene vía la creación, la distinción entre el gobierno de Dios y el gobierno humano, la afirmación de que el ser humano es persona y debe respetar una ley natural que corresponde a su naturaleza, eso es un fruto del judio-cristianismo. La distinción entre el príncipe secular, en términos medievales, y la iglesia, ese es un fruto del judio-cristianismo. Justamente, en la revelación hacia Israel, es donde, en Israel, como dice Benedicto XVI, en Introducción al Cristianismo, fue el único lugar en la antigüedad donde no se confundía al soberano con Dios, como sí sucedía en Egipto, también en las culturas americanas anteriores a la evangelización, etc. En Israel, Israel aparece ya como un fruto de la razón humana donde se distingue al gobierno humano del gobierno divino, justamente porque el ser humano no es Dios y debe respeto a Dios. Entonces, esta noción de persona, de donde surge con un proceso evolutivo, conceptual, la idea de ley natural, de la cual surge la idea de los derechos que el súbdito tiene frente al príncipe secular, que es la idea de la escolástica del siglo XVI, esta idea de distinción entre el ámbito propio, entre el príncipe secular y la iglesia, y la idea de la ciencia entendida precisamente como una libre investigación del universo creado por Dios, pero no un enfrentamiento del pensamiento humano con la creación, estos elementos, fíjense, la noción de persona, ley natural, derechos individuales, la distinción entre príncipe secular e iglesia, o sea, la distinción en términos modernos entre iglesia y Estado, y la ciencia entendida como la libre investigación del orden físico creado, esos elementos en sí mismos son un fruto del judio-cristianismo. Y ese conjunto de elementos, libertades individuales, distinción entre iglesia y Estado, y la ciencia como un lugar privilegiado de investigación del mundo físico, esos tres elementos es lo que se puede llamar modernidad. Estuvieron siempre en el judio-cristianismo. Lo que ocurre es que a fin del siglo XV, a principios del siglo XVI, por las circunstancias históricas del siglo XVI, estos tres elementos adquieren un carácter mucho más importante que en los siglos anteriores. ¿Por qué? Porque la evangelización de América ya implica decir que los habitantes de América tienen derechos frente a la corona, ¿ven? Y eso ha afirmado ya de manera explícita por los autores de la segunda escolástica. A su vez, a fines del siglo XVI, comienzos del siglo XVII, por influencia del neopitagorismo cristiano medieval, o sea, por la influencia de que Dios ha creado un mundo exacto, matemático, ordenado, es que surge la revolución científica de comienzos del siglo XVII. Copérnico, Galileo, son fruto del judio-cristianismo. ¿Ok? Y justamente cuando los autores de la segunda escolástica dicen que los reinos precolombinos pueden ser buenos aunque no sean cristianos, eso ya implica una desclericalización, que es una distinción entre iglesia y Estado ya en un sentido moderno y eso también es fruto del judio-cristianismo. ¿Ok? Y además de un judio-cristianismo católico que supera por lo demás, ojalá estuvieran los callejas presentes, que supera la distinción entre protestantismo, catolicismo y anglicanismo, porque estamos hablando sencillamente de la distinción entre el gobierno humano y el gobierno divino. ¿Ok? Si hay algún cristiano, ya sea anglicano, protestante o católico, que cree que en nombre del cristianismo puede absorber y eliminar la legítima autonomía del orden temporal, es un mal cristiano, no es un buen cristiano. Sea anglicano, católico o protestante. Por lo tanto, no sé si soy claro. Estos tres elementos, libertades individuales, distinción entre iglesia y Estado, la ciencia, son la sana modernidad entendida en sí misma y se distinguen, son diferentes, esencialmente diferentes a el racionalismo de la Revolución Francesa. Por lo demás, en estos ambientes, todo esto que estoy diciendo, ya de alguna manera Hayek lo había dicho cuando distinguió entre el constructivismo de la Revolución Francesa y la evolución de las libertades individuales en el contexto anglosajón que deriva en la Revolución de 1688 y que luego tiene una influencia muy profunda en la fundación de los Estados Unidos originario. Ahora yo últimamente siempre digo Estados Unidos originario porque el actual, olvídense. Olvídense quiere decir adiós en alemán. Bueno, para los que por primera vez me tienen como profe, yo hago estos chistes ridículos en cualquier momento. Así que no se preocupen, no pasa nada. Es menos grave que la pandemia, digamos. Bien, entonces, ah no, estábamos en Hayek y en el Estados Unidos originario. Efectivamente, en el Estados Unidos originario eso no quiere decir que Estados Unidos sea el sistema cristiano de gobierno, porque no lo hay, valga la aclaración. De alguna manera esta distinción ya estaba firmada por Hayek. Ahora, todo esto a su vez, ¿qué tiene que ver con Benedito XVI? Que de alguna manera Benedito XVI es el primer pontífice, diría yo, que de manera clara y distinta tiene plena conciencia de este tema, de esta distinción entre iluminismo y modernidad. Dije plena conciencia, porque no es que no se tuviera conciencia, justamente, ¿cuál es el problema del Vaticano II? Porque miren que hay muchos ultraconservadores católicos que dicen, ojalá el Vaticano II no hubiera existido, porque lo primero que afirman es que no era necesario. Estaba todo bien. Sí, claro que en lo esencial estaba todo bien. Claro que Nicea, los concilios de Nicea, Constantinopla, el concilio de Trento y el concilio Vaticano I, estaban todo bien, no había ningún problema. Pero había un problema en lo contingente, en lo esencial estaba todo bien, en lo contingente, o sea, en lo que puede cambiar, había un problemita. El problema fue, yo hablo en pasado, pero miren que el problema sigue estando totalmente actual, porque lamentablemente el actual pontificado ha retroalimentado a los opositores del Vaticano II, porque dicen Francisco es un resultado del Vaticano II. Bueno, el problema fue, quiero pensar que fue, que cuando la Iglesia Católica se enfrenta con el iluminismo racionalista, comprensiblemente se cierra sobre sí misma, o sea, esto es historia. Cuando la Revolución Francesa, cuando los imperios napoleónicos avanzan sobre los estados pontificios y sobre las monarquías católicas, ¿qué ocurre? Obviamente el magisterio de la Iglesia Católica se parapeta sobre sí mismo, se coloca, se cierra sobre sí mismo, y dice, eso es inmoral. Y tenía razón inabstracto, o sea, sí, los imperios napoleónicos como tales estaban avasallando los derechos de la Iglesia, estaban avasallando por los demás las legítimas libertades de los ciudadanos, el mismo Hayek diría que el imperio napoleónico es constructivista, y mucho más cuando el resurgimiento italiano avanza sobre los estados pontificios del Vaticano, mucho más. Entonces, ahí es donde históricamente se produce la famosa cuestión romana. ¿Qué ocurre? ¿Qué quiere decir la cuestión romana? La cuestión romana es que cuando Pio IX pierde su guerra, coma, guerra, contra el resurgimiento italiano, entonces él se declara prisionero del nuevo Estado italiano, él se declara prisionero, pero no solamente eso, eso no hubiera sido nada. Ahí es donde escribe la famosa encíclica Cuánta cura y el sílabus, una suma de errores modernos. Si ustedes leen la encíclica Cuánta cura de 1864 como una crítica al racionalismo iluminista de la Revolución Francesa, si ustedes la interpretan así, no habría ningún problema. Si ustedes leen el sílabus como una condena a ese iluminismo racionalista, tampoco en principio habría ningún problema. Lo que ocurre es que el sílabus termina con la Proposición 80 diciendo la Iglesia no puede transigir y jamás va a transigir con el mundo moderno. Punto. O sea, moderno aparece con todas las letras, la modernidad, toda la modernidad aparece condenada. Es interesante lo eurocéntrico del documento. Porque si ustedes se preguntan ¿Y Estados Unidos? Es como si no existiera. O sea, el mundo moderno es el mundo de la Revolución Francesa. ¿Ok? Y la segunda escolástica ni se la nombra. ¿Está? Ahora, recuerden que a su vez esa es la época del Concilio Vaticano I donde se declara la infalibia de la Pontificia, es la época donde surge el neotomismo, donde surgen los manuales neotomistas, que son conversiones de la teología de Santo Tomás a manuales neoaristotélicos, como una especie de arma filosófica contra el mundo moderno. O sea, de alguna manera, fíjense qué interesante, desde el punto de vista del magisterio político, la Iglesia se cierra totalmente contra un mundo moderno así, inabstracto, sin distinciones, e incluso filosóficamente ese tomismo aristotélico es utilizado como un arma de combate contra la filosofía del siglo XIV en adelante, contra el nominalismo, contra el racionalismo de Descartes, contra Kant, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Claro. Por supuesto, acá habría muchas aclaraciones que hacer que las hicimos en otro seminario. La cuanta cura tiene una primera interpretación más afable para con el mundo contemporáneo, que está dando, que está dada nada más ni nada menos por Monsignor Dupin-Loup, que escribe una carta aclaratoria, esa carta aclaratoria que modera un poquito la interpretación más cerrada del documento, es elogiada por el mismo Pío Nono. Ya el magisterio de León XIII maneja la famosa distinción entre tesis e hipótesis para manejarse dentro de ese mundo moderno que había surgido. En tesis esto se condena, pero en hipótesis se puede tolerar por las circunstancias históricas, una separación de iglesia y de Estado, o una libertad religiosa en cierta medida, en hipótesis se puede tolerar. O sea, León XIII comienza a hacer ciertas distinciones que, by the way, las había leído Monsignor Dupin-Loup. Nunca, mejor dicho, Dios permite los males para que surjan bienes. Y lo terrible de las dos primeras guerras, perdón, de las dos guerras mundiales, la primera guerra y la segunda, es que lo terrible son ellas mismas, lo terrible es el totalitarismo nazifascista y comunista de la Unión Soviética, que surge después de la Segunda Guerra. Pero esas haciagas y terribles circunstancias implican que uno de los más grandes pontífices del siglo XX, Pío XII, se diera cuenta de que él comenzó a prever que después de la determinada Segunda Guerra, si los aliados ganaban, por lo menos del lado europeo occidental, la organización iba a ser una organización republicana, democrática, parecida a los de Estados Unidos, con libertad religiosa, con libertad de expresión, supuestamente todo lo que Pío Nono había condenado. O sea, Pío XII se daba hacia dónde iba Europa. Y no lo criticó, no lo negó, no lo condenó, lo acompañó. Acompañar no quiere decir certificar de manera dogmática, acompañar quiere decir no negar, quiere decir explicar que no es contradictorio con la fe. Fíjense, imagínense el mundo paralelo difícil que hubiera sido con todos los partidos demócratas cristianos, católicos, europeos, en Italia, en Alemania, y con Pío XII en contra. Pero no, Pío XII, Pío XII escribe Benignitas et Humanitas, 1939, donde aparece la expresión dignidad humana y los derechos de la persona. Escribe, no, perdón, eso es Sumi Pontificatus, 1939. Escribe Benignitas et Humanitas, 1944, sobre las condiciones de una sana democracia. Impide, impide que los católicos ultramontanos condenen el naciente pensamiento de Jacques Maritain, una de las grandes fuentes de la democracia cristiana europea, nada que ver con la latinoamericana, que es otra cosa. Pero, esto ya es de mi lado, si eso no es mundo moderno, ¿qué es? O sea, todos los católicos pensantes se dieron cuenta que cuál era el problema que de alguna manera la Iglesia tenía que salir a aclarar. La relación de la Iglesia con el mundo moderno, porque de alguna manera el magisterio político, la doctrina social de la Iglesia en el tema político, estaba reorganizando conceptualmente la distinción entre Iglesia y Estado, las libertades individuales y la libertad religiosa, o sea, que supuestamente o era lo que Pío No no había condenado o no lo era. En principio no lo era, pero si no lo era, entonces Pío XII estaba rescatando de alguna manera el mundo moderno en el sentido positivo del término. ¿Se ve? Por lo tanto, yo creo que el Vaticano II, no, yo creo, no, acá viene Benedictus XVI, se da cuenta de que lo que viene a cubrir el Vaticano II es la necesidad de que la Iglesia Católica haga explícita o explícito, este idioma es muy complicado, explícito el reconocimiento, y eso que yo no hablo con E, ¿no? Haga explícito el reconocimiento de la relación entre Iglesia y mundo que Benedictus XVI aclara, Iglesia y mundo moderno, o sea, no podíamos seguir, o sea, a ver, había una especie de tensión entre un católico, laico, o un obispo, o un sacerdote que actúa en un mundo moderno con distinción entre, ahora me refiero a Europa, ¿no? Después del 45. Imagínense un católico, laico, o sacerdote, bien formado, que actúa en ese mundo post-segunda guerra, democrático, con distinción entre Iglesia y Estado, con libertad religiosa, con organización republicana de gobierno, y al mismo tiempo una Iglesia que le dice eso es malo, malo, malo. ¿What? O sea, de alguna manera era necesario que la Iglesia hablara a los hombres de este mundo moderno, modernidad en un buen sentido. y justamente era muy necesario para distinguir ese mundo moderno del iluminismo racionalista que efectivamente sí siempre va a chocar con cualquier forma de cristianismo revelado. Entonces, antes de pasar al discurso, yo quisiera leer algunas partecitas del prólogo que el Papa Benedicto XVI escribe al tomo séptimo barra uno de sus obras completas. Ustedes saben que han sido editadas ya todas las obras completas de Benedicto XVI, si no, mi recomendación es que dejen de leer cualquier cosa que estén leyendo y lean todas las obras completas de Benedicto XVI. Sobre todo si están leyendo no sé, qué sé yo, la canción de Shakira o cosas por el estilo que me acabo de enterar quién es Piqué, por ejemplo, yo no tenía ninguna idea de todo eso, yo pensé que era el pasado de Picar, qué sé yo, pero bueno, listo. Si están leyendo eso yo diría lean Benedicto XVI. Bueno, disculpen la estupidez que acabo de decir, el asunto es se han publicado todas las obras completas de Benedicto XVI y que son 20 tomos y el tomo número 7 está dividido en dos partes que es un conjunto de escritos que Benedicto XVI realizó como asesor del cardenal Fring cuando era un joven y brillante teólogo en el concilio Vaticano II. O sea, la presencia y los escritos de Benedicto XVI en el Vaticano II es casi total y completa porque muchos de esos escritos privados el cardenal Fring los toma, los propone y finalmente muchas de esas ideas quedan escritas como documentos oficiales del Vaticano II. O sea, el papel de Ratzinger fue fundamental. Por eso, en el libro Informes sobre la Fe de 1985 cuando hipotéticamente el entrevistador le dice bueno, pero parece que usted se ha vuelto conservador y en la década del 60 era progresista. Entonces, Benedicto XVI le dice yo no era nada. Yo sencillamente propuse reformas en lo contingente. O sea, cómo la Iglesia tiene que hablar ahora al hombre contemporáneo porque eso quiere decir ayornamiento, quiere decir de qué manera hablamos al hombre del mundo moderno sin cambiar ningún dogma, sin producir confusión. Yo no he cambiado nada, dice Benedicto XVI, lo que cambiaron fueron mis amigos. Yo me quedé donde estaba, ellos se fueron hacia la izquierda. O sea, ellos avanzaron en un lugar donde yo nunca vencé. La hermenáutica de la ruptura, entender que documentos como la Unitatis Red Integratio, Ad Gentes, Dignitatis Humanae, deben ser entendidos como una ruptura con la tradición anterior. Yo nunca lo dije, dice Benedicto XVI. Al contrario, él siempre fue partidario de que esos documentos surgen de la esencia misma del judío cristianismo católico, pero sin embargo son documentos que en aspectos contingentes tienen que reformar algo, que quiere decir hay que hablar de la relación con los hermanos protestantes de una manera que antes no se hablaba, hay que hablar a los islámicos, los judíos, los orientales de una manera que antes no se hablaba, hay que hablar de la libertad religiosa como derecho personal, cosa que antes no se decía, ¿no? ¿y qué es lo esencialmente contingente? Acá, cuidado con esto, ¿no? Y si me equivoco que Dios me perdone. Que las estructuras políticas de los estados pontificios donde ciudadanía y bautismo son lo mismo o eran lo mismo, eso no es dogma, eso se podía reformar, había que reformarlo. ¿Por qué? Porque en el magisterio de Pío IX no terminaba de quedar claro si la organización política de los estados pontificios era firmada prácticamente como una obligación del católico. ¿Se ve lo que quiere decir? Eso significa reforma en lo contingente. O sea, si el catolicismo va a implicar un ciudadano católico que actúe, hable en el mundo moderno con pleno derecho, no como alguien que está como invitado, entonces hay que hablar de la distinción entre Estado de Iglesia, de la libertad religiosa de una manera tal que emerja del propio catolicismo y que por lo tanto las estructuras políticas de los estados pontificios como tales, si bien totalmente comprensibles en su época histórica, puedan quedar sanamente superadas. Eso significa reforma en lo contingente. Por lo tanto, el Vaticano II no cambia nada en lo esencial. Voy a decir algo que a Juan lo va a espantar, pero bueno, Juan, usted sabe perfectamente cuáles son los debates. Por ejemplo, si un católico dice, la religión católica es la única religión verdadera, tiene la plenitud de los medios de salvación, eso no cambió. se puede explicar bien, se puede explicar de manera correcta, pero no cambió. Lo que cambió es que ahora podemos afirmar plenamente el derecho a la libertad religiosa de todos los ciudadanos en un estado sanamente secular. eso sí cambió porque me fui de tema porque si ustedes afirman derecho a la libertad religiosa ya ciudadanía y bautismo no son lo mismo. Se puede ser ciudadano sin estar bautizado y eso no es un mal en sí mismo. ¿Por qué? Por el derecho a la libertad religiosa. ¿Ok? Por lo tanto voy a leer algunos parrafitos de Benedicto XVI después voy a leer unas cositas de acá. Fíjense la claridad con que él tiene el tema. El tema de la relación entre iglesia y mundo moderno pasó después cada vez más a un primer plano. El trabajo en el llamado esquema 13 o sea la declaración Gaudium et Spes del que surgió más adelante la constitución pastoral sobre la iglesia en el mundo actual. ¿Ven? Mundo actual quiere decir mundo moderno. No es constitución pastoral sobre la iglesia en el siglo XV antes de Cristo. Gente, el mundo moderno es o Europa de la posguerra del 45 o los 50 o Estados Unidos eso es mundo moderno. aquí se había llegado al punto culminante de las verdaderas expectativas propuestas en el concilio. La iglesia había entrado visiblemente a partir del siglo XIX en una relación negativa con la edad moderna y luego pregunta ¿tenían que seguir así las cosas? Y creo que ya lo contextualicé había entrado porque para Pío Nono mundo moderno y revolución francesa eran lo mismo sin distinción. Detrás del vago concepto del mundo actual se encontraba la pregunta por la relación con la edad moderna para aclararlo miren el verbo en potencial habría sido necesario definir de forma más precisa lo esencial y constitutivo de la edad moderna y miren lo que sigue esto no se logró en el esquema 13 no es que Benedicto XVI esté diciendo la Godinette Spes está mal quiere decir la Godinette Spes tampoco definió con precisión qué significa modernidad en sí misma distingiendo la del iluminismo se hablaba positivamente de elementos del mundo actual entonces eso sí estaba bien pero tampoco había una clarificación conceptual sin embargo sigue diciendo Benedicto XVI inesperadamente el encuentro con los grandes temas de la edad moderna no se dio en la gran constitución pastoral sino en dos documentos más breves cuya importancia sólo salió a relucir paulatinamente en la recepción del concilio se trata principalmente del documento sobre libertad religiosa primero y el otro más breve que Benedicto XVI considera esencial para el tema de la sana modernidad es ad gentes la relación del el diálogo de la iglesia católica con las religiones no cristianas porque para nuestros hermanos protestantes está el unitatis redintegratio que es un documento que nos acercó con los hermanos protestantes pero hizo pelear a todos los católicos después así que bueno cuya pelea sigue todavía bueno bien fíjense la claridad con lo cual Benedicto XVI va afirmando cuál era la gran expectativa del concilio bien entonces dicho todo esto ahora sí podemos entrar en el discurso del 22 de diciembre del 2005 que es dado todo lo que estoy diciendo es un discurso fundante de su pontificado ah no programático que lamentablemente pasó muy inadvertido como en realidad como casi todo lo que decía Benedicto XVI que o era imposible de entender para la mayor parte de los obispos no dije de la gente o era imposible de entender para la mayor parte de los obispos esos mismos que luego veneran a la Pachamama en el Vaticano o o este quedó sumergido en la ola de críticas injustas que recibió Benedicto XVI en los primeros años de su pontificado que fueron se le dijo de las barbaridades más espantosas fruto por un lado de un laicismo militante que sabía perfectamente que Benedicto XVI era su enemigo y por el otro lado los teólogos de la liberación de ultra izquierda que él había condenado de mano de Juan Pablo II en el documento Libertatis Nuntius de 1984 que no se lo perdonaron nunca y creo que actualmente seguramente van a querer revivirlo y seguirlo matando porque así son así son bien entonces este así que en medio de esas críticas totalmente injustas y en medio de la imposibilidad de comprensión intelectual de lo que él estaba diciendo por parte de la mayor parte de los obispos todo esto quedó inadvertido pero este documento del 22 de diciembre del 2005 es el primer documento que por primera vez planteaba el tema del Vaticano II y su compatibilidad con el magisterio anterior de una manera tal que ningún pontífice lo había hecho antes desde que el Vaticano II concluye los ultratradicionalistas con Lefer a la cabeza afirman esto no es compatible con la fe los pontífices del momento a saber Pablo VI Juan Pablo I que creo que no tuvo tiempo para nada Juan Pablo II ellos fueron extraordinarios pero no no hicieron una aclaración explícita sobre este punto Benedicto XVI sí y fue una de las primeras cosas que hizo habían pasado pocos meses de su pontificado ese discurso tendría que haber sido una encíclica tendría que ser elevado a nivel de encíclica y en este discurso entonces ahora dado todo lo que dije creo que el contexto se entiende bien el discurso lo que intenta afirmar es la hermenéutica de la continuidad y la reforma y ahora creo que se entiende un poco más continuidad es lo esencial ¿qué le vamos a hacer Juan? o sea el Vaticano II no cambia nada del concilio de Trento o del Vaticano I continuidad en lo esencial pero reforma en lo contingente y ya aclaré qué quiere decir reforma en lo contingente que van a ver se encuentra al final del discurso casi como quien no quiere la cosa pero está claro bien esta es la hermenéutica de la continuidad y la reforma que es una hermenéutica opuesta a por un lado la hermenéutica de la ruptura como ya les dije o sea que los documentos sobre libertad religiosa sobre la revelación sobre la iglesia sobre los hermanos separados sobre los no cristianos todos esos documentos deben ser interpretados como una ruptura con los dogmas anteriores como una ruptura con incluso con con la teología moral de la iglesia bueno entonces Benedicto XVI dice de ninguna manera y lo dice alguien que estaba ahí lo dice alguien que que trabajó con este quienes redactaron el Vaticano II yo no niego que puede ser que haya algunos porque miren que la hermenéutica tiene sus fueros yo no voy a negar que puede ser que haya algunos que cuando escribían pensaban en otra cosa pero no es el caso de Juan Pablo II no es el caso de Joseph Rassinger o no es el caso de Carlos Boitila o sea la interpretación de la palabra de los textos del Vaticano II conforme a lo esencial es plenamente legítima y de alguna manera ratificada por un magisterio no definitivo por supuesto de Benedicto XVI por lo tanto él se opone a la hermenéutica de la ruptura que lamentablemente es muy habitual todo lo que ustedes han escuchado hablar como la teología de ultra izquierda de la Iglesia Católica todo lo que hoy está de moda en el famoso concilio alemán y todas esas cosas sí, eso sí es hermenéutica de la ruptura el llamado el espíritu del concilio como la hermenéutica de la ruptura como si la Iglesia Católica hubiera nacido en 1965 y todo lo anterior mejor olvidarse bueno algunos dirían sí y no bueno no pero Benedicto XVI dice no no es así pero cuidado tampoco Benedicto XVI dice el Vaticano II es exactamente lo mismo que lo anterior porque eso hubiera sido una hermenéutica de la continuidad total y completa pero si tuviéramos una hermenéutica de la continuidad total y completa entonces para qué el Vaticano II ok o sea había que decir algo sobre el mundo moderno había que decir algo que sin con ninguna contradicción con lo anterior sin embargo no se había dicho sobre los hermanos separados sobre los no cristianos sobre la Iglesia y Estado sobre la libertad de la Iglesia e incluso una forma de hablar sobre la Iglesia y sobre la revelación que en opinión de Benedicto XVI superaba ciertos escolasticismos demasiado manualísticos ok porque esto si no tengo más remedio que decirlo el estilo del Vaticano II no es el de un manual escolástico para muchos esto es un defecto pero para Benedicto XVI fue una virtud no porque él negara las virtudes de los manuales escolásticos con los cuales los católicos aprendemos teología elemental sino porque porque el objetivo del Vaticano II no es un lenguaje adintra sino que es un lenguaje adgentes ahora cuidado es un lenguaje que no tiene que contradecir al lenguaje adintra o sea es todo muy delicado pero para algo tenemos tanto los escritos como el magisterio de Benedicto XVI para manejarnos en esta tensión bien ok entonces primera primera cuestión la hermenéutica de la continuidad y de la reforma segunda cuestión mundo actual quiere decir modernidad cuando se dice mundo actual las relaciones entre iglesia y mundo actual es modernidad y acá sí Benedicto XVI en este par en este discurso por primera vez hace una distinción entre iluminismo y modernidad vamos a ver cómo la hace vamos a leerlo directamente bien ok fíjense ven el concilio debía determinar de modo nuevo la relación entre la iglesia y la edad moderna aparece edad moderna ahora hay un primer párrafo hay un primer párrafo que van a ver que se refiere al iluminismo al iluminismo racionalista ¿está? lo subimos un poquitito y lo leemos lo leemos un poco ¿no? entonces esta relación de la iglesia y la edad moderna tuvo un inicio muy problemático con el proceso a Galileo o sea primer punto primer punto reconocido de conflicto de la iglesia y el mundo moderno la ciencia en sí misma la ciencia a ver entendida como aquello que surge de Aristóteles Ptolomeo Santo Tomás Buridan Ocam Nicolás de Oresme y el neopitagorismo cristiano medieval o sea Nicolás de Cusa Copérnico Galileo eso como tal es un fruto del judio cristianismo incluso católico no tengo necesidad de decirles que Copérnico era canónico de la Catedral de Cracovia pero hay un primer reconocimiento tuvo un inicio muy problemático con el proceso Galileo fíjense la densidad del texto y claro no puede extenderse más si quieren hacemos una interrupción hacemos un seminario de dos semanas sobre el caso Galileo y seguimos pero las modernas investigaciones lo que han descubierto es que Galileo no tuvo problemas con el magisterio de Urbano Octavo en cuanto al sistema astronómico Urbano Octavo estaba totalmente al tanto de las nuevas ideas astronómicas y consideraba el tema totalmente opinable si alguien quería pensar como Copérnico y Galileo podía hacerlo el problema se produce si quieren se los aclaro para que el problema se produce porque el cardenal Belarmino y el cardenal Maffeo Barberini o sea el futuro Urbano Octavo opinan que Galileo estaba yendo demasiado rápido o sea Galileo estaba afirmando lo suyo como si fuera una certeza entonces lo que tanto Belarmino como como Maffeo Barberini le piden a Galileo en una carta que está documentada del año 1614 si mal no recuerdo es que afirme lo suyo como hipótesis como una hipótesis para no hacer enojar a otros católicos que pensaran diferente o sea si se quiere el contexto del caso Galileo es un contexto donde el cardenal Belarmino y Maffeo Barberini eran dos jesuitas que en el tema de la nueva física querían una especie de perestroika querían un cambio progresivo en la mentalidad de los católicos al respecto entonces le piden a Galileo que afirme lo suyo como hipótesis cuando en 1636 Galileo saca su famoso libro diálogo sobre los dos sistemas del mundo no solamente lo afirma como certeza sino que además en la última página la posición de Urbano VIII aparece totalmente ridiculizada o sea creo que Galileo hubiera necesitado algún tipo de asesoramiento en el tema de comunicación bueno ese fue el conflicto no la hipótesis heliocéntrica hago esta aclaración para que ustedes vean que el problema no es la ciencia como hipótesis que por lo demás la ciencia como hipótesis tiene un nombre en el siglo XX que no es un católico precisamente se llama Karl Popper y les cuento que Karl Popper es totalmente consciente de este tema tiene un artículo que se llama diálogo sobre tres concepciones del mundo donde termina diciendo Galileo tendría que haberme seguido a mí y afirmar lo suyo como hipótesis el asunto es un poquito más denso pero globalmente ¿ven por qué les digo que la mayor parte de los obispos leen esto y no pueden entenderlo porque punto ya está claro Josep Ratzinger da por descontado que que los católicos formados conocen esto luego fíjense dice luego se rompió este inicio problemático totalmente cuando Kant defendió la religión dentro de la razón pura o sea dentro de la sola razón uno dos tres y en la fase radical de la revolución francesa radical porque porque en esto Benedicto XVI es más audaz que yo él habla de la revolución francesa incluso elogiosamente en otros discursos se difundió una imagen de estabil del hombre que prácticamente no querían conceder espacio alguno a la iglesia y a la fe una manera muy elegante de decir se difunde por la parte radical de la revolución francesa una imagen de la relación de lo político con lo religioso donde lo religioso no puede tener ninguna faz pública sino que debe ser reducida al culto privado y ustedes van a decir y está bien ¿por qué? porque en estos ambientes por privado se entiende ah lo privado muy bien y por público se entiende estado no, público no es estado en los Estados Unidos y Ratzinger esto lo sabe muy bien porque era un admirador de Tocqueville la religión era una religión pública no estatal la religiosidad en los Estados Unidos era pública pero no era estatal para distinguir entre lo público y lo estatal hay que salir de la Europa de la revolución francesa e ir hacia los Estados Unidos y Ratzinger como autor lo sabía perfectamente era un admirador de Tocqueville ¿ok? bien fíjense todas las cosas que está diciendo en los puntos 1, 2 y 3 y el tema de Kant claro ¿por qué? porque Kant ¿por qué aparece? ¿por qué Kant llega a una instancia de choque con todos los cristianismos revelados? porque Kant que no quería problemas con nadie era una persona muy tranquila igual que Copérnico ¿no? nada que ver con Galileo Kant uno de sus grandes libros tiene un título que lo dice todo la religión dentro de los límites de la sola razón o sea la afirmación de una religión natural en oposición a cualquier revelación eso es iluminismo racionalista fíjense esta posición de Kant no es una posición de persecución es si ustedes quieren una posición de desdén de ilustre desdén por las religiones reveladas es como si Kant dijera yo sé que hay gente que todavía piensa en eso de la revelación pero nosotros los filósofos creemos en Dios en la moral ¿no? pero es una religión natural es producto de la razón ilustrada no para las masas es una noción aristocrática de religión natural claro nada que ver con el cristianismo el cristianismo es revelación y no para los sabios sino para los sencillos si mal no recuerdo eso está en un libro que se llama Evangelio o algo por el estilo ¿no? ¿ok? bien el enfrentamiento de la fe con la iglesia con un liberalismo radical no dijo el liberalismo dijo un liberalismo radical y también con unas ciencias naturales que pretendían abarcar con sus conocimientos toda la realidad ¿ven? no está criticando la ciencia en su ámbito propio método hipotético deductivo hipótesis acerca de la constitución del mundo físico no está diciendo una ciencia no la ciencia que pretendía abarcar con su método toda la realidad y lo que no entra en esa ciencia concebida como testeo empírico no existe o es absurdo o es irracional eso se llama positivismo proponiéndose tercamente hasta hacer superflua la hipótesis de Dios de vuelta esto lo escribe alguien que conoce perfectamente la historia de la filosofía de la ciencia en Europa porque hasta el siglo XVIII Newton estaba totalmente convencido de que Dios es el autor de las leyes físicas lo decía de manera explícita hasta que llega Laplace en el siglo XIX y frente a una pregunta de Napoleón III sobre si debemos seguir pensando lo que dice Newton sobre que Dios es el autor del mundo físico entonces Laplace mediado del siglo XIX positivista en Francia le dice emperador esa hipótesis ya no es más necesaria todo esto que les estoy diciendo es lo que está detrás de este párrafo entonces todo esto todo esto había provocado en el siglo XIX bajo Pío IX por parte de la iglesia ásperas y radicales condenas a ese espíritu de la edad moderna ¿ven? es lo que les dije o sea todo esto había provocado que Pío IX frente a todo esto dice si eso se da moderna no, no dice hipotéticamente esto es la modernidad anatema sí se acabó bueno ok yo vuelvo a decir nadie lo había afirmado tan claro así pues aparentemente aparentemente no había ningún ámbito abierto a un entendimiento positivo y fructuoso ok bueno entonces se ve claramente acá el iluminismo está rechazado de manera muy elegante por Benedicto XVI se explica lo que pasa bajo Pío no, no pero más abajo más abajo hay un párrafo hay un párrafo que lo que destaca es la modernidad ahora pasamos a la modernidad en sí misma sin embargo mientras tanto incluso la edad moderna había evolucionado la gente se daba cuenta yo estoy tratando de pensar de pensar en quién está pensando Benedicto XVI cuando dice la gente tal vez algunos teólogos amigos de él o él mismo pero en mi opinión casi nadie se daba cuenta la gente se daba cuenta de que la revolución americana había ofrecido un modelo de estado moderno diverso del que fomentaban las tendencias radicales ahí está la diferencia entre la revolución norteamericana y la francesa ningún pontífice lo había afirmado las ciencias naturales comenzaban a reflexionar cada vez más claramente sobre su propio límite todo el debate de Karl Popper Thomas Kuhn Lácatus Figuera o sea como las ciencias la filosofía de las ciencias naturales se autolimita a sí misma como estos son estos filósofos no católicos los que empiezan a decir la ciencia tiene un límite la ciencia no lo es todo el método es falible la ciencia implica la falibilidad cosa que en estos tres años nos hemos olvidado bueno sigo juré no decir nada sobre eso así que basta por reflexionar cada vez más claramente sobre su sobre su propio límite impuesto por su mismo método un método que no era capaz de comprender la totalidad de la realidad y por supuesto la ciencia empírica no puede llegar a la metafísica a la pregunta por la existencia de Dios la inmortalidad del alma el fundamento último de la moral que son los famosos prolegómonos de la fe que son el eje central del diálogo entre la razón y la fe que es otro tema programático de todo el pontificado de Benedicto XVI que también afirma en septiembre de 2006 en el discurso de Ratisbona que nadie leyó que nadie entendió sumergido en un tumulto infernal nunca mejor dicho de críticas absurdas que se criticó a los musulmanes que si todo esto que si todo lo otro que no es un buen político y estupideces dignas de de este de teólogos con cráneos vacíos no puedo creer que el discurso de Ratisbona haya sido oculto por los mismos católicos preocupados nada más que por el tema de la imagen y la comunicación es increíble lo que pasa dentro de la iglesia los callejas me dicen cada vez que yo digo esta cosa me dicen siempre hay lugar me dicen bueno yo a eso yo lo llamo el elemento humano de la iglesia es una época muy muy delicada en los siglos XV XVI y XVII las grandes las grandes cuestiones intelectuales de la iglesia no pasaban por Roma pasaban por las órdenes religiosas pero ahora lamentablemente pasan por por obispos que no 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 están preparados para el mundo moderno este sí este obispo sí así ambas partes comenzaban a abrirse progresivamente a la una a la otra y miren lo que dice en el periodo de entre las dos guerras mundiales y más aún después de la segunda guerra mundial hombres de estado católico habían demostrado que puede existir un estado moderno laico que aunque no sea neutro con respecto a los valores sin embargo vive totalmente de las grandes fuentes abiertas por el cristianismo lo que Maritain llama el estado laico vitalmente cristiano el estado laico que sin embargo recibe su legislación fundamental de las fuentes de una ley natural cristiana como sucedió en los Estados Unidos originales sucedió se terminó obviamente ok bien acá está la modernidad en sí mismo esto es lo que explica entonces lo que el Vaticano segundo tiene que hacer y decir bueno por supuesto como introducción creo que hoy es lo más importante que tenía para decir que le no